Este miércoles se dio inicio a las clases en Algarrobo. Si bien alumnos y apoderados prefieren educación a distancia, otros no quieren perder un día más de ver a sus compañeros, hacer tareas y aprender. Compartimos todo lo que vivimos el año pasado, porque todos tuvimos una situación diferente, difícil, fácil. Son muchas experiencias y eso hemos compartido hasta el momento. ¿Ganas de empezar a estudiar? Sí, demasiadas ganas de salir por fin de cuarto medio y ponerme a estudiar en la universidad. Estoy feliz de volver al colegio porque en la casa todos se aburren, pero hacer las tareas es mejor porque así aprendemos, leemos y así podemos, cuando grandes, enseñar como profesores. Para el director del establecimiento, este nuevo inicio sorprendió sobre todo por la asistencia de los alumnos de forma presencial, que de alguna manera responde a lo ocurrido en la encuesta realizada con anterioridad, la cual pretendía medir el interés de los apoderados. Agradecer a las familias la confianza depositada en el colegio, porque sé que no es algo sencillo ni algo fácil de tomar la decisión de enviar el niño o la niña al colegio. Crean ustedes que tengan la confianza de que van a encontrarse con un colegio que está preparado, que tiene todo para, y está dispuesto a hacer todo lo necesario para que el colegio cumpla con la normativa educacional y la normativa sanitaria. El subdirector del centro educativo comentó sobre los pormenores en cuanto a la exigencia del ministerio, como también la entrega de textos y material educativo. El material pedagógico que tiene que ver con los textos de estudio va a ser entregado mañana en una instancia, que es la primera entrega de las canastas Junaev del año 2021, cuestión que el año pasado la hicimos de manera constante y fue muy importante para la familia. Y bueno, lo que estamos remarcando hoy día, aparte de la presencialidad, es el hecho de los cuidados respecto a los protocolos que nosotros establecimos como colegio, que tienen que ver con el distanciamiento, que tienen que ver con el uso de las mascarillas y el lavado frecuente de manos. Los profesores, por su parte, comentaron también la necesidad de estar en un aula de clases a fin de crear nuevamente interacción con los alumnos. Los niños igual estaban ansiosos de volver, querían volver al colegio porque dicen que estaban muy aburridos en la casa, entonces les estamos enseñando todas las normas para que se cuiden ellos, cuidarnos nosotros, para que podamos seguir acá presencialmente y no tener que volver nuevamente a la casa y ellos no quieren estar aburridos y están muy ansiosos, quieren hacer tareas, quieren aprender, entonces es súper importante. Se siente ese mismo nervio cuando uno empieza con las primeras clases y se siente ese nerviosismo, se sienten esas ganas, se echaba mucho de menos, se echaba de menos ese contacto con ellos, esa interacción que uno tiene, que Zoom, que estas videoconferencias no te entregan, entonces ahora no hemos podido reír, hemos podido compartir experiencias y eso es lo que se valora. Ojalá que pueda esto perdurar en el tiempo a través de los autocuidados, tanto de nosotros como los profesores, los chiquillos, la comunidad en general, entonces ojalá que dure. Esta semana se dio el vamos entonces a las clases presenciales, lo que de igual manera vendrá sucediendo en los próximos días, de forma virtual.